Hola, buenos días, buenas tardes. Amigos, en cualquier parte del mundo, en donde quiera que estén, hoy vengo a mostrarles, mis amados, mi amada audiencia sobre esta matita nueva, bueno, no nueva, sobre mi colección nueva para ustedes, porque ya conmigo tiene bastante tiempo de estar. Vengo a comentarles sobre esta matita. Esta matita es una mata muy singular, se consigue aquí en los valles húmedos en Costa Rica. Es muy bonita, es muy singular, es una mata muy singular. Como pueden ver, es una matita que tiene hojas muy, muy, muy diferentes a otras hojas. Es prácticamente una rareza, mis amados amigos. Y quería, pues, que viniera a observar cómo es la magnitud de esta matita. Mis hojas son muy diferentes a otras hojas. Y, pues, que vean, es muy bonita. Esta matita se puede tener como planta ornamental. Lo que sí les puedo decir, mis amados amigos, es que es como especie de enredadera. Ella es una matita que, como les digo, parece que estuviera mordida por los bichitos, pero es que sus hojas son de esta magnitud, de esta manera. Aquí se les conoce como lotería. Es una especie de lotería. Es una enredadera. Como ustedes pueden ver, ella se adhiere también a cualquier superficie donde uno la siembre. Ella se adhiere. Y como pueden ver, es una matita que, prácticamente, si uno quiere, pues, la puede nada más que centrar en la tierra. Allí se va a ir adhiriando así. Y unas hojas muy singulares. Llena de huecos. Esto, prácticamente, está llena de huecos. Pero, mis amados, vean, qué hojas más simpáticas. Son hojas que, parece que estuvieran mordidas por animalitos. Pero no es así. Esta matita, como les digo, se consigue mucho en los valles, son los bockers, los curiosos. Y, es una matita que, bueno, yo no sé, en otros lugares y se conocerán. Pero, bueno, aquí es, yo sé que es una mata que, que es como una especie de enredadera. A ella yo no le conozco ninguna flor, mis amados amigos. No les conozco ninguna sola flor. Tengo años de tenerla. Años de tenerla y lo único que sé es que se estira y se adhiere así de esta manera. Creo que está pegadita de la madera. No, no tiende a echar ninguna flor. ¿Lo pueden ver? Yo a ella nada más la metí aquí, en los tiempos, donde estamos. Pero tiene hojas muy, muy simpáticas, amigos. Es bonita. Ella, a pesar de que no tiene flores ni nada, es bastante curiosa. Es bastante curiosa. Y lo llamativo de ella realmente es hoja. Parece, mis amados, que parece que estuviera mordida por los animales. Hay otras especies de estas matitas también, que se llaman loteridas también. Y es una mata que es grande. Es una matita grande y las hojas son muy anchas y también están huecas. Muchas especies de matas, de flores. Hay unas que les llaman manos de tigre también, que esas como son, las hojas son zanjeadas. Y como pueden ver, mis amados, ella está bastante adherida aquí. Bueno, como pueden ver, y ahí va. Y ahí va. No, no, ella no necesita ningún cuidado. Esta matita, para quien quiera obtenerla, ¿verdad? Como para tenerla en un jardín, es nada más de tenerla en la casa. Si quieren, pues se pone en un macetero. Y pues si no, entonces nada más se pone en el celo, como lo hice yo. Y de ahí va echando sus hojitas, y va creciendo, y va haciéndose de esta manera. A pesar de que no tiene flores ni nada, es una matita que es una plantita, una matita bastante bonita. Muy alta para tenerlas en las casas. Vean que ella hace a enredarse, en varias dimensiones, en sus ramas. Muy bonita esta mata, es muy práctica. A mí me encanta, me encantó desde el día que la vi, porque la curiosidad de sus hojas, ¿verdad? Que pareciera que tuviera comida, pero no está comida, es una mata que es así. Y no conlleva ningún cuidado grande, nada más de centrarla, y ella va creciendo ahí conforme. Bueno, en realidad, esta matita, mis amados amigos, yo la tengo aquí prácticamente en sombra, ¿verdad? Aquí en sombra. ¿Verdad? Entonces, eso le ha ayudado mucho. Porque en realidad, porque matita que se pone en el sol, lo que hace es que se tiende a dañar. Pero ella está aquí, debajo de esta sombra, y se la ha puesto muy muy bonita. He pensado, mis amados, a veces como cortela, quitarla de aquí, pero ya ahí le ha dejado, ahí le ha dejado que sigan los procesos. Está muy pegadita. Pero sí, este, es una matita que es bastante bonita, y yo siento que para plantas mamitales está bastante accesible, está muy bonita. Es muy bonita, es muy bonita, con sus ojos. Son muy particulares, a pesar de que no tiende a echar ninguna sola flor a mis amados, pero es bastante bonita. Es bastante bonita, es una matita, es muy bonita, y no es tan difícil de cuidar. No es tan difícil de cuidar. De sembrar es muy fácil, nada más se agarra una ramita, que tenga una raíz, y se mete en la tierra. ¿Verdad? En el matentero, en la tierra donde ustedes se ven, este, de sembrar, de sembrar, y pues no es, no es tan difícil de cuidar. Ella es una matita, que es muy fácil. Pues si quieren, pues, la sabonan, ¿verdad? Como todos ustedes dicen, es que esa sabonan, es que la sabonita. Y ojalá, pues, se ve mi sol, se ve mi sombra, como está aquí, que no está, no está el sol, que no está, no está el sol, que no está, y está, y está muy, 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 muy sencilla, que está muy contenta. Y el verdor de sus ojos, es bastante hermoso, en esa mano, por eso, este, yo quería enseñarles hoy esto, sobre, sobre esta planta. Es una planta, bastante extraña, por decirlo así, es, extraña por sus ojos, verdad, se sultan huecas. Es, es, pero es bastante bonita. La planta ornamental está muy linda. A mí me encanta esta planta, realmente, pero a veces, como que, se me ha querido así, como chaspartear, no sé por lo que se compro, entonces he querido como arrancarla, porque ahorita está bonita. Y pues, y no, voy a ver si hago un video, como señalan, de ver si hay planta, de ver si hay planta, de ver si hay planta, de ver si hay planta. es una plantita que no es tan fea y pues para aquellos que son amantes de las plantas que han visto tener plantas esto es una opción, es una opción de plantitas que es bastante importante para tenerlas en las casas tenemos lugares como les digo lo singular de ellas es estos huequitos si mis amados estos huequitos que tienen lotería si se llama, no sé si se conoce como lotería yo no sé en otros lugares del mundo como será, si alguien sabe pues que me comente para saberlo, siempre es bueno saberlo y como les digo pues aquí está la plantita, está bastante bonita espero que les haya gustado mis amados amigos, espero su dedito arriba compartan si es posible, toquen notificaciones para que sigan recibiendo más sobre los videos y así poder cuidar plantas y aprender cada día algo más nuevo de ellas estos programas los avalda, espero que les haya gustado nos vemos en otra ocasión mis amados amigos, si es posible, me acompañen para seguir disfrutando de todo lo bello del amor hasta luego, si me lo permiten para otra ocasión mis amados amigos, chao chau